Más de un millón de visitas en YouTube. Gracias por escuchar mis canciones, por dedicar mis temas. Esto va para ustedes. Somos los sueños de cada palabra, de cada beso, de nuestra pasión. Gracias por ser esa persona que estaba esperando. Mi luz, mi fantasía. Gracias por llenar mi alma de paz y de neumonía. Gracias por ser como eres, por dejarme ser quien soy, por pensar que si se puede creer en el amor, no puedo dejar de agradecerle la vida. Por encontrar a quien tanto pedía. Y ahora que tú estás, mi vida vale más. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.